Luego de conocer y dominar la forma de calcular la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, entonces podemos calcular la velocidad final que lleva un cuerpo que está en movimiento, siempre y cuando nos den la desaceleración que experimenta el cuerpo y nos dan la velocidad inicial y el tiempo en que se realiza el movimiento, ya que sólo tenemos que despejar la variable de la velocidad final de la fórmula original de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, pero esto lo podemos ver con mayor claridad en el siguiente ejemplo, que dice que un automóvil se mueve con una velocidad constante de 50 kilómetros por hora y que al cabo de un tiempo desacelera a razón de 4 kilómetros por hora y nos piden que calculemos la velocidad final que lleva el automóvil al cabo de 3 horas. Entonces lo único que tenemos que hacer para resolver este problema es aplicar la fórmula original de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado y a partir de ahí despejar la variable de la velocidad final. O sea, que la fórmula es la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esta es la fórmula original y los datos que nos dan son que la aceleración que lleva el cuerpo es de menos 4 kilómetros kilómetros por hora. Me dan la velocidad inicial que es 50 kilómetros por hora. Me dan el tiempo que es 3 horas y me dan, me piden la velocidad final. Pues lo único que tengo que hacer ahora es despejar la variable de la velocidad final. Y usted recuerda que tenemos que aplicar las operaciones inversas. El tiempo está dividiendo, pasaría para este lado del signo de igualdad multiplicando. La aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial. Pero necesitamos calcular el valor de la velocidad final. Y observamos que la velocidad inicial está restando, pasaría para este lado del signo de igualdad sumando, aplicando la operación inversa a la resta. Y me quedaría que la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Eso es lo que me queda. Lo organizo ahora y me va a quedar que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero aquí viene una partecita interesante de lo que es el álgebra. Ahora, cuando sustituimos los valores, vamos a encontrar que la velocidad final, sustituyendo los valores, va a ser igual a la velocidad inicial que vale 50 kilómetros por hora. Más la aceleración que vale menos 4. Lo ve aquí, menos 4 kilómetros por hora cuadrada. Lo ve aquí, menos 4 kilómetros por hora cuadrada. Por el tiempo, que es 3 horas. De acuerdo. Hasta aquí lo que estamos sustituyendo los valores. Pero quiero que observe lo que sucede en esta partecita con los signos. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad final será igual a 50 kilómetros sobre hora, más por menos, menos, ¿de acuerdo? Ahí cambia el signo, menos 4 por 3, que son 12, lo multiplique directamente, más por menos, menos, 4 por 3, 12, y elimino esta hora con una hora de las que están ahí, que está al cuadrado. Y me quedaría 12 kilómetros por hora, ya los términos son semejantes, y podemos hacer la recta, la velocidad final que lleva el cuerpo sería 50 menos 12, y 50 menos 12 son 38. 38, 38 kilómetros por hora. Esa es la velocidad final que lleva el automóvil cuando aplica una desaceleración en el movimiento de menos 4 kilómetros por hora cuadrada. De esta forma es que podemos determinar la velocidad final que lleva un cuerpo que está en movimiento, siempre y cuando nos den la desaceleración que lleva el cuerpo, la velocidad inicial y el tiempo. Entonces, a partir de ahí despejamos de la fórmula original la variable de la velocidad final, y de esta forma resolvemos el problema. Ahora, le corresponde a usted ir a disfrutar de los ejercicios que están planteados y resolverlo. Mientras, nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias.